Sin duda que este 2020 nos ha traído grandes sorpresas referentes al mundo del gaming, ¿verdad? Grandes lanzamientos, videojuegos que están próximos a salir, pero sin duda un factor que nunca vimos venir, y fue el hecho de que aparecieran videojuegos no tan conocidos y que de la nada acaparan la popularidad del momento. Ya lo vimos anteriormente con el ejemplo de Falweez, pero como se puede ver esta popularidad no es eterna, ya que en cualquier momento otro videojuego puede quitarle el título del juego más popular del momento, y Among Us es el juego que actualmente está rompiendo la internet. Lanzado el 15 de junio del 2018, Among Us nos demuestra que la popularidad de un videojuego no llega de la noche a la mañana, sino que es una ruleta rusa que depende tanto de la suerte como el ámbito videojugabilístico del momento. Quizás muchos ya hayan escuchado de este videojuego por alguno de los streamers más populares del momento. Rubius, creo que eres tú, porque has estado en tres sitios y dos de ellos no has subido nada a la barra. No dudo. Votando a Rubius. Estaba literalmente, ahora estaba haciendo la cosa esta de las alarmas, esta o media hora, en plan para poner la vaina loca esta de los sonidos. Mucha excusa, mucha excusa, Rubius. ¿Por qué tanto? Vale, esos los, yo voy a decir que esos los, ¿vale? Os los lleva siendo sospechosos en el principio y Nia me está culpando a mí ahora mágicamente. ¡Mata! O quizás, recientemente en el canal, has visto los últimos gameplays que he subido esta semana de las partidas sobre este juego. Y hay que tener cuidado. ¡Ay, qué vicino el Jerry! ¡Joder! Esto es lo que hace Chucho, es muy inteligente. Ver a la gente que mira por ahí. El rojo es Rockin, ¿cierto? ¡No! ¡Chucho era! ¡Noooo! ¡Dios! ¡Dios! Rockin, 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 una pregunta. Pregunta Rockin. ¿Te metiste a la alcantarilla? Bueno, no. ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Es Rockin, es Rockin! ¡Pregunta Rockin! Y gracias a ello, cientos de personas están jugando el juego, llegando al punto de que actualmente cuenta con 30.000 jugadores simultáneos. Pero, ¿qué es Among Us? Among Us. Amonongo Goz. Amongonito Oz. Ignoren cómo pronuncia el juego. ¿Y cuál es su temática? En este juego, que es del género Party, jugamos con un máximo de 10 jugadores, los cuales, 9 de ellos, fungirán como tripulantes. Durante nuestra partida, deberemos de hacer una serie de tareas en los diferentes mapas, que tendrán temática espacial, ya sea en una nave espacial, un centro de operaciones y una base planetaria, en el que el objetivo radica en que debemos de acabar todas las actividades posibles para ganar la partida. Que pueden ir desde las más fáciles, hasta las tareas, más difíciles y complicadas, y que hasta pueden llegar al punto de que te puedan desesperar o llegar a romperte la cabeza. Pero no todo es color de rosa en este juego, ya que, casi casi como si de un trailer del Spy de Team Fortress 2 se tratase... Veo que el maletín está a salvo. ¡Salvo y salvo! Díganme, ¿por casualidad alguien ha matado a un espía rojo por el camino? ¿No? ¿No? Entonces tenemos un problema. Y un cuchillo. ¡Uuuh! Ya ves que gran problema. Ya he matado a muchos espías rojos antes. Son solamente escoria que atacan por la espalda. ¡Como tú! ¡Au! Sin ofender. Si pudiste matarlos, te puedo asegurar que no eran como yo. Y nada. ¡Nada! Como el hombre infiltrado en este edificio. ¡Qué pos! Así que escúchame, chico. O la pornografía de tu madre será la segunda peor cosa que te suceda hoy. ¡Dame eso! Este espía ya ha burlado nuestras defensas. Ya que entre los 10 jugadores se encuentra el ser o los seres más... Una cagada asquerosa, repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera, inmunda, malnacida, pudenda, apestosa, maloliente. El cual o los cuales se infiltrarán entre los demás jugadores fingiéndose uno de los tripulantes. Pero cuando te descuides, te pongas a hacer alguna tarea de la nave o simple y sencillamente te encuentres solo en la nave... Este ser nauseabundo, horrible y estúpido te matará de las maneras más horribles, traicioneras, sucias, cochinas, sexualmente posibles. Y lo peor de todo es que puedes ser cualquier persona, desde alguien conocido, un jugador aleatorio o hasta tu mejor amigo. Y esa amigos es la traición más dolorosa, horrible y que querrás arremeter contra él en más de una ocasión... Por el hecho de pensar de que en la partida, tu amigo no es el infiltrado. Convivir con él y hacer tareas y cosas hermosas con él. Y en cierto momento, cuando menos te lo esperes, te mata de la manera más infragante posible. Nadie se mueva, voy a checar los logs y hacemos otra reunión. Los logs es una máquina que te dice quién pasó por dónde. Entonces, si mataron a Master en el botón, los únicos culpables van a ser los que pasaron por el ala derecha. Los sospechosos, no los culpables. Sí, perdón, los únicos posibles culpables. Ahí vengo, eh, me esperan. Puto el que se mueva o se muera. En el caso del infiltrado o los infiltrados, el objetivo de estos jugadores es eliminar a todos los jugadores, dejar pocos jugadores o, en el peor de los casos, distraer a los operadores de sus tareas para que no progresen y ganen. Para ello, dispondrán de una habilidad llamada Disturbio, la cual puede causar anomalías en la nave y los jugadores tendrán que arreglar las anomalías. Si no lo hacen a tiempo, perderán la partida. El infiltrado también puede aprovechar estos momentos de emergencia para que, cuando un jugador esté solo, lo pueda matar, eliminarlo poco a poco y así dejar poco espacio en la nave para así poder ganar la partida. De esta manera puede usar varias tácticas, ya sea atacar a tus compañeros distraídos, en lugares solitarios, o usar las trampillas para escapar, o teletransportarse a ciertos lugares de la nave para eliminarlo. El momento más atractivo y cúspide de este juego llega en el momento en que los demás jugadores o uno de los operadores encuentra el cuerpo de alguno de sus compañeros. Es allí cuando puedes presionar el botón de reportar, o inclusive ir al centro del mapa y presionar el botón de emergencia. Y ahí empieza lo bueno. Los jugadores empezarán un chat de discusión e investigación ya sea por texto o por Discord, ¿Quién es el infiltrado? Aquí es donde todos contra todos empezarán a sacar sus sospechas contra algún jugador sospechoso. Ya sea si el jugador lo persiguió mucho, estuvo muy escondido o alejado de los demás jugadores, o demás elementos que empezarán a quebrantar la moral del grupo hasta el punto de que puedan sospechar de algún jugador que es inocente. Las acusaciones pueden llegar a tal punto de que existan peleas, paranoias y discusiones de tripulantes inocentes justificándose que ellos no fueron los infiltrados, para que al final, por malas sospechas, todos expulsen al jugador que no sea el infiltrado y exista más paranoia y misticismo a los jugadores. Y en Paranoicos estos dos buchitos, oye, es Eric, pero también Paranoicos, el Mighty y el Polo. De hecho, no sé por qué falta uno, pero estábamos yo. Ah, no, 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 no sabes por qué falta uno, a ver quién está. Eric, estamos en lo del admin. Yo vi a Chucho meterte en las alcantarillas. ¿Quién más, eh? Oye, 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 yo no estaba metiéndome en las alcantarillas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, lo juro, lo juro. No, primero que nada, yo estaba en la sala aquí, haciéndolo del admin. Sí, en lo del admin estábamos Chucho Mayrillo. ¿Y quién es el que jura que vio a Chucho meterse en la alcantarilla? Pues sí, yo sí. No, pero no sé. Bueno, yo estaba corriendo de Polo, porque ahora Polo me estaba siguiendo. ¿Yo te estaba siguiendo? ¿Quién dijo eso? Eso es mentira. Ahí está, te, te... Ah, está seguro. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? La Polo está raro, pero lo hiciste. Yo estaba solo, no me moví. ¿Sabes por qué te digo? Porque no me moví. Me quedé quietito y dije... Es chido jugar con Polo. No me moví, así que no perseguí a nadie, flaco. ¿Quién habló recién que no vi? Bien paranoicos, el Mighty y el Polo. Estás muy exaltado. Sí, yo soy exaltado. Muy nervioso. Yo soy exaltado. Yo soy así, yo soy así, chicos, pero... Es el que dijo que yo lo perseguía, aviso. Pues, top. Cerrón. No, no es poe, no es poe. Pero si ya tienes muchos días jugando este juego, sabrás que en la gran mayoría de los casos, la xenofobia, el racismo, la clasificación de colores o simple y sencillamente porque tengas tu nombre en minúsculas, harán que los jugadores se basen en esto para encontrar el otro día en streaming fue a gente únicamente por ser negra o porque su nombre empezaba con una mayúscula o al revés. El racismo siempre es la solución. La historia nos ha mostrado que el racismo es la solución a toda nuestra vida. Oye, ¿qué tal que en el juego intencionalmente el racismo tiene que ver con la dificultad? No, imagínense que este juego saque a relucir nuestras características más... Casos como que los jugadores culpen de repente al personaje negro por sospecha de que sea el enemigo, hasta cosas más racistas en la vida real, como que te basas en que seas de otra nacionalidad para que todos te culpen de que eres el infiltrado de la nave. Pero, ¿por qué este juego es muy popular? Es muy simple, se debe a dos factores muy simples pero que pueden causar un sinfín de situaciones en estos jugadores y esto tiene que ver con la sensación de paranoia y la duda y el hecho de que el título juega radicalmente con la amistad y la confianza de los jugadores. Primero y principal, este juego al usar un elemento emocional como sería la paranoia y la duda y al ser un juego con una temática espacial donde la soledad o el miedo a lo desconocido está a la orden del día, esto causa una sensación de aislamiento y de miedo a lo que puede ocurrir en la nave y a lo misterioso, algo muy similar a la sensación vivida en películas como Alien el octavo pasajero o videojuegos como Alien Insulation. Y es que es verdad, estamos rodeados por compañeros y amigos durante la partida y en ciertas ocasiones nos sentiremos seguros junto con ellos, pero ¿quién nos garantiza que al doblar alguna esquina en solitario, entrando a algún cuarto o simple y sencillamente queden pocos jugadores y alguien aparezca de la nada como por arte de magia y te mate de las maneras más traidoras posibles, esa sensación no solo hará que nuestras tareas se tornen difíciles, sino que muy constantemente nuestro instinto de supervivencia estará al tanto de vigilar cada acción, cada paso, cada lugar y cada momento para evitar que nos maten. El segundo aspecto es el que literalmente le está dando vida a este juego, y es el hecho de que este título juega con la amistad y la confianza de los jugadores. Déjame preguntarte algo, ¿estas mecánicas del juego te recuerdan algún videojuego en particular que hayas jugado en el pasado? Muchos darán alusión a Mario Party por el hecho de que sus minijuegos o las acciones de los jugadores causan peleas o destrucción de amistades, y eso le da más vida al juego. Pero en lo particular, las mecánicas de este juego me recuerdan a cierto minijuego que existió en el famoso Garry's Mod. Turbola Terrorist Town era un modo de juego en el que, al igual que en este juego, un grupo de terroristas, quienes entre ellos se encuentran traidor, causaba muchas paranoias, peleas, y muertes al momento de jugar este juego. Sí. Estuvo demasiado kawaii. Sonó muy banalista. Oni, Oni, estás caminando en hielo muy delgado, mataste a Cacho, mataste a Cacho, solo lo único que digo, ¿qué deberíamos de hacer para evitar una cacería humana para tratarte de asesinar? Ey, 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 no es justo, Cacho está bien, mire. En el caso de este título, al agregarle elementos como las tareas, las discusiones al momento de reportar una muerte, y las distintas situaciones que nos podemos encontrar en el juego, provocaron que este título se vuelva el juego de la temporada, incluso quitándole el protagonismo y el trono a Falguis en muy poco tiempo. En nuestro caso, disfrutamos muchísimo este videojuego, y me imagino que algunos habrán visto los gameplays que subí del evento de Among Us con youtubers reviewers que subí recientemente al canal, mostrando incluso que entre amigos cercanos, este videojuego no tiene perdón. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Qué te pareció este videojuego? Y dime, ¿qué situaciones causaron destrucción de amistades en este videojuego? Compártelo conmigo en la caja de comentarios. Espero les haya gustado este video. Un saludo a todos. ¡Sícríbete al canal! ¡Gracias!